Los integrantes de la banda de música del 69 Batallón de Infantería presentaron un flash mob en el lobby del Museo del Desierto, Plaza de Armas y Plaza Galería Saltillo durante este domingo. Una trompeta fue llamando al resto de los instrumentos, que poco a poco formaron en la Casa de los Dinosaurios, la Plaza Comercial y Pública, una banda con flautas, clavinetes, saxofones, trompetas y un gran número de instrumentos que deleitaron a sus visitantes. Piezas de música clásica, un popurrí tradicional de música mexicana y canciones populares como México lindo y querido, la bikina y el mambo, pusieron a bailar a los asistentes durante casi dos horas, quienes se vieron sorprendidos alzando sus móviles para captar el momento. La peculiar y poco vista combinación de 40 militares y sus instrumentos musicales fue dirigida por el Capitán Ángeles. La banda se integró hace meses para colaborar con esta campaña militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en toda la República Mexicana, que invita a la corporación para tener un acercamiento diferente con la sociedad. De manera simultánea, estuvieron realizando la misma actividad en plazas públicas, comerciales, museos o avenidas importantes en toda la República Mexicana. Informo para Telezócalo, Ana Luisa Casas. Informo para Telezócalo.